Voy a salir, a caminar, a pegar la vuelta Y allí encontrar, lo que hace bien, lo que hace mal No pongo freno a mi propia libertad Siempre que buscas la verdad Solo al final encontrarás De tu calor, yo quiero más No me conformo con solo mirar Y aunque no sé a dónde voy Sigo el latido que tiene mi corazón Porque no hay tiempo que esperar Nadie mejor que vos sabrá Lo que hoy necesitas Para poder continuar Y eso de un poco más De esta hermosa libertad ¡Gracias! 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 Ahora bien, ¿qué pensarás? De tu discurso de moralidad Presta atención Entenderás Cómo es vivir sin miedo a que dirá Ya lo hiciste Hazlo con preguntar No tengo nada, nada que explicar Ya soy así No hay más que hablar Por más que quiera Nunca me podrán cambiar Porque no habrá Porque no habrá Otra verdad En la que yo pueda confiar Y aunque camine solo No voy a llorar Siempre tu voz me encontrará Luchando hasta el final Luchando hasta el final Siempre me vas a encontrar Luchando hasta el final Tres adornos Tres adornos Tres beos Gracias.